Por podeséis, qué lindo sería tener un día de magia, al menos un día en la vida, o cada tanto. Magníficos sentimientos mágicos. Que las puertas y ventanas en la vida de uno se abran con el gesto o el ademán de la mano, con estrellitas de colores y arco iris. Que nada rompa la magia en ese día especial en la vida de un mortal. Sería maravilloso y refrescante. Es un estado de magia, no es amor a alguien, ni a nada, porque sería un estado de conciencia mágica que permita estar en todos los estados de amor y armonía con el medio físico y espiritual de la existencia. Unos sentimientos vastos y agradables, y una protección contra las fuerzas negativas del cosmos. Una luz que no se atenúa ni ante la oscuridad más fría de la nada absoluta. Que no es esperanza sino que es acción y permiso por un día de magia vital para uno mismo. Un gran sentimiento que cabría sólo en algún afortunado. Qué maravilloso sería sentirla al menos un día. El estado de magia de un día que puedas administrar todo para tu propio provecho. Un día que no es egoísmo sino administración de magia por un día de poder. Una magia de un día que incluso el afortunado podría ser autosuficiente sin importar sus discapacidades, porque sería un día de magia afortunada. Qué lindo sería tener un día mágico. Un día para la vida que no heriría porque sólo tiene necesidad de ser magia buena en torno al afortunado bendecido por esa magia de un día sobre su entorno físico y espiritual. Qué lindo sería vivir ese día de magia sin desear nada porque todo es posible. Qué lindo sería vivir ese día sin avaricia porque ese día es de magia personal. Qué lindo sería no esperar nada en ese día porque todo está al alcance del afortunado en ese mágico día. Qué lindo sería que ese día todos los malos del mundo, incluso del cosmos, fueran tan tontos de intentar hacerte daño sólo ese día porque no podrían. Qué lindo sería sentir el final de ese día que aunque fuese el último para ti, habría otros después de ti que serían bendecidos con ese mismo tipo de magia de un día. Y qué lindo sería saber que al final de ese día continuaría siendo el mismo tonto que vive sin magia, pero que al menos aprendió mucho de poseer por todo un día el valor de un día de unidad con el universo. Qué lindo tan sólo pensar en un día de magia. Qué más bueno podría ser de un día que una magia. De un día así. Un día sin lo tóxico. Un día sin miedo. Un día sin caos. Un día sin odio. Un día sin insensatez. Un día sin misterio. Un día sin manipulación. Un día sin explotación. Un día sin tiempos. Un día sin espacios. Un día sin limitaciones. Un día sin apuros. Un día autosuficiente. Un día mágico. Un día de armonías. Un día de aprendizaje. Un día personal. Un día único.